Muy buenas muchachos, bueno, os voy a enseñar cómo se hace el cableado de un interruptor sencillo, normal, en el que queremos encender la luz del cuarto de baño, que no va con conmutada. Bueno, ya sabéis que voy a subir una serie de vídeos explicando la conmutada, la conmutada con cruzamiento, cómo se cablea este interruptor sencillo, para que tengáis estos conceptos básicos sobre la electricidad, aunque ya sabéis que siempre, si tenéis alguna duda, es mejor siempre que venga un profesional a hacerlo, y si es obra nueva, lo tiene que hacer un técnico certificado, para que os pueda firmar el boletín. En este caso, como nosotros ya tenemos el técnico, que nos va a firmar el boletín, es el que nos está supervisando la obra, que es el cámara, desde aquí les saludo. Así que nada, bueno, está viendo que lo hacemos todo sobre normativa, y así luego no tendrán ningún problema en hacernos el boletín. Bueno, muchachos, os enseño el esquema, ¿vale?, para que os hagáis una idea más clara de cómo funciona un interruptor. Tenemos, vamos a hacerle con el boli mismo, tenemos un punto de luz. Un punto de luz se tiene que alimentar por un cable, que es la fase, que siempre lo hacemos de color negro, y un cable neutro, que siempre lo hacemos de color azul, ¿vale? Si yo le pongo a un punto de luz un cable fase 1 neutro, y le doy corriente, la luz se enciende. Entonces, para controlar esta luz, ¿qué hacemos? Pues ponemos en la fase un interruptor de corte, para controlar el paso de la corriente. Cuando yo le doy el interruptor, corto el cable. Cuando le vuelvo a dar, le dejo que pase la corriente. Entonces, controlamos que la luz se encienda o se apague. Esto es un interruptor normal, simple, ¿vale?, para que lo entendáis. En la obra, siempre los esquemas son muy sencillos de ver en el papel, pero luego en la obra es diferente. Ahora lo veremos en la obra cómo es. Para que entendáis, por ejemplo, cuando nosotros en una obra tenemos una caja de derivación, que es donde nos vienen todas las instalaciones, nos viene, por ejemplo, un cable negro, que nos alimenta la caja, y un cable azul de neutro. El neutro y la fase. ¿Vale? Entonces nosotros, a partir de esta caja, tenemos que alumbrar una luz. La luz la tenemos aquí. Y lo tenemos que controlar con un interruptor. ¿Qué hacemos? El cable neutro lo vamos a enchufar al neutro que nos viene a la caja. Y la fase la vamos a llevar a un interruptor, que del interruptor nos sale otro cable que nos alimenta la fase. Es así de sencillo. Luego no tenemos que olvidarnos que siempre de la luminaria, de todas las luminarias, también tiene que salir un cable tierra. Que el cable tierra nos va a ir a enchufar a todos los cables tierra. Aquí siempre se van a hacer, en la caja de conexiones se van a hacer todas las conexiones. Todos los tierras se van a ir conectándose a la misma tierra. Y todas las luminarias tienen que llevar un cable tierra. Pero para que veáis el sencillo, el mecanismo de cómo se controla una luz con un interruptor, así es. Vamos a la obra y lo vemos in situ, el boletín. Bueno, pues metemos la sítica por el tubo donde nos va el punto de luz. Lo primero que tenemos que hacer, y una vez que nos aparece por el punto de luz, le metemos nuestros tres cables de siempre. Fase, tierra y neutro. Le damos una vueltecita aquí, para que no se nos escape. Aquí en la sítica también. La sítica tiene esto, que es para pelar los cables, engancharlos, darle media vuelta, pero como estas tiradas son muy sencillas, no cal, ¿vale? No hace falta que se la haga. Esto con un simple amarre ya el cable ya nos pasa. Venga, eso ya lo tenemos por ahí, vamos a ir estiendo un poquito. Por aquí, normalmente, siempre se hace entre dos, ¿vale? Uno va estirando, y el otro va acompañando los cables, para que no se líen, no se entrelacen, y para que vayan bien juntitos. En este caso, bueno, como ahora mismo me tienen que ir aguantando en la cámara, ¿veis que lo tenemos aquí? Vale. Nos aparecen aquí los tres cables. Los sacamos. Y para hacer que estos cables de la luminaria lo podamos llevar, lo podamos maniobrar con un interruptor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como muestro en el esquema, ¿vale? La fase es la que nos va a ir al interruptor. Nosotros tenemos este cable, que nos va a ir así, nos va a pasar por un interruptor, que va a ser el que nos abra o nos cierre el paso. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo pasamos, pasamos este cable y otro negro hasta la caja de... hasta el cajetín del interruptor. Vale, muchachos, ahora nos venimos desde el cajetín donde queremos enchufar la luz. Espérate, que le voy a cortar esto un poco. Ahí nos aparece. ¿Veis por donde aparece, no? El cable. ¿Lo veis, no? Como lo domino desde aquí. Entonces, nos cogemos un cable negro y el otro cable negro. Cogemos dos cables negros, pero es como si fuera uno solo. Pero como no lo podemos meter doble, porque no sabemos la longitud que tiene, pues para eso siempre llevamos varios rollos de... varios rollos con el que se van haciendo esta faenita. Entonces, cogemos la cintita que tenemos por aquí y le damos a esto un par de vueltas. Si os fijáis, en este le meto dos cables negros porque representa que es el mismo cable. Si fuera una conmutada, le tendríamos que meter dos cables comunes y uno de fase. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo, ¿eh? Claro, para que no os entretengáis tanto que no se os haga tan pesado. Lo voy haciendo poquito a poco. ¿Veis o no? Mirad cómo va esto. Poneros ahí, ¿lo veis? Entonces, le voy a ir tirando del cable que me viene de la luz y le vamos metiendo los dos cables. ¿Por qué lo hago así? Para que este no se tenga que cortar. Para que aquí no se tenga que estar empalmando tanto. Si no, también lo podríamos cortar por aquí, meter los dos cables hasta la gota y empalmarlo. Pero para no tener que hacer tanto empalme, pues como este cable va corriendo bien, pues lo vamos haciendo así. Lo vamos metiendo estos y vamos estirando este. No hay una faena que me estáis dando nada más que para enseñaros el el interruptor, ¿eh? Tendrían que estar ahí estirando del... Que nada, que broma. Venga, un poquito más. Un poquito más. ¿Lo veis o no? Le voy estirando de este, ¿eh? No sale, ¿eh? Bueno, vamos a estirarle un poquito más sin miedo aquí, va. Venga. Y ahora aquí otra vez. Vale, ya lo tengo aquí. Asomar un poquito aquí, si queréis. No queréis el calcetín aquí. Lo bien enrasado que ha quedado. Que ha quedado el calcetín aquí enrasado perfecto la rechola. Claro. ¿No veis? Los dos. Ya lo tenemos aquí. Y aquí, ya tenemos la vuelta esta, que la vamos a dejar por aquí escondida. Y este, que lo cortamos por aquí. Este lo vamos a sacar por adelante. Y siempre a mí me gusta dejar así un poquito de curvita para que veamos ponerla en la vuelta. ¿Lo veis? Ya lo tenemos. Fase, tierra y neutro. ¿Dónde lo vamos a enchufar? A los cables que nos vengan alimentando desde la otra caja, de la otra caja o del cuadro o ya. Todas las cajas tienen que ir comunicadas con un tubo de 32. Entonces, bueno, no os he dicho que esto es cable de un y medio. Siempre todas las luminarias tienen que ir con cable de un y medio, ¿vale? Bueno, muchachos, así de fácil es hacer un cableado de un interruptor. Tengamos donde lo tengamos, desde la luminaria hasta la caja. Luego nos vamos al interruptor. Y ya está, ya lo tenemos. Bueno, espero que os sirva de ayuda estos vídeos. Suscribiros para no perderos ninguno de los que voy a ir colocando a continuación. Suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos. Que luego me decís, ¡ay, Roldán, que es que no lo he visto! Dale ahí, activa la campanita para que en cuanto yo suba un vídeo te aparezca. Va a ir Roldán a subir un nuevo vídeo. ¡Pam! Dale al like. Bueno, muchachos, nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 Gracias.